Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les estaré mostrando a cómo completar el desafío Baile a 10 metros de un guardia de la OI de una forma fácil y sencilla en esta temporada número 8 de Fortnite Para completar este desafío lo podemos hacer en solitarios, dúos, tríos o escuadrón Para completar este desafío vamos a caer en esta zona que les estaré marcando en el mapa Como pueden ver es en el lado izquierdo del mapa y vamos a caer directamente en esta zona Y bien una vez ya estemos cerca de caer en la zona que les dije vamos a tratar de visualizar a los guardias de la OI Se van a encontrar de este lado, miren como pueden ver aquí uno y los vamos a acercar lo más que podamos Y vamos a empezar a bailar como pueden ver, ahí ya hice mi animación y miren ya me estaría contando el desafío Así de fácil y sencillo, espero les haya gustado, si es así les pido que me dejen su like y se suscriban Y nos vemos hasta la próxima, adiós Chau